Hola chicos, en esta sesión aprenderemos sobre los socios de la conquista y los viajes de Pizarro. Para ello trabajaremos la competencia Construye Interpretaciones Históricas. Observa atentamente esta imagen. ¿Sabes quiénes son los personajes? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué pasó eso? Podemos ver acá personajes que actuaron en la conquista del Tahuantinsuyo. ¿Los conoces? ¿Quiénes crees que son? Para pensar, ¿por qué se asociaron Pizarro, Almagro y Hernando de Luque? ¿Cuál era su interés? ¿Cuáles son las causas de la conquista del Imperio Incaico? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la conquista del Imperio Incaico? Para ello veremos este video. Viajes de Exploración En el siglo XV, los portugueses y más tarde los españoles, empezaron a navegar por costas y mares, buscando rutas alternativas al Mediterráneo para poder comerciar con zonas lejanas y establecerse en nuevas tierras. Más tarde hicieron lo mismo navegantes de muchos otros países europeos. Así se encontraron nuevas rutas, pero también llegaron a tierras desconocidas para ellos, en el África, en el Asia y en América. Viajes de Colón Los españoles llegaron a América en 1492, bajo el mando de Cristóbal Colón. Este navegante, nacido en Italia, se cree que en la ciudad de Génova, pero no hay seguridad de ello. Pensaba que todos los mares estaban comunicados entre sí y que por lo tanto se podía llegar a Asia, el oriente, por occidente. Con esa idea inició su primer viaje, que lo llevó hasta un nuevo continente. Con el paso de los años, los españoles conquistaron muchos territorios de Centroamérica y Sudamérica. Por ejemplo, lo que hoy son México, Guatemala, el Perú, el Ecuador y Bolivia. Estos viajes y la conquista de nuevos territorios tuvieron tres características. Primero, fueron un proyecto político de la corona española. Esto quiere decir que los territorios fueron tomados en posesión para la corona, lo que le permitió recibir parte de las ganancias que se conseguían en América. Segundo, las expediciones fueron financiadas por inversionistas privados, que después recuperaban su inversión y obtenían grandes ganancias que luego repartían con los conquistadores. Y tercero, la Iglesia Católica también participó de la conquista, pues uno de los objetivos de los españoles era precisamente la evangelización, la enseñanza de la doctrina cristiana de los indios. Cuando los españoles pisaron estas tierras, trajeron en una mano la espada y en la otra la cruz. Las expediciones que recorrieron América del Sur Las primeras tierras a las que llegaron fueron las islas que son hoy Cuba y Haití. A la primera la llamaron Juana y a la segunda la Española. Pero no se quedaron allí, sino que organizaron una serie de expediciones más. De Juana partió Hernán Cortés a conquistar el Imperio Azteca, hoy México. Y desde la Española se planearon los viajes a Panamá y a las costas de Colombia. En estos últimos sobresalió Vasco Núñez de Balboa, y organizó una expedición que lo llevaría hasta el Océano Pacífico, al que llamó Mar del Sur. Entre las huestes de Balboa se encontraba Francisco Pizarro. En busca del país del oro Una década después de que los españoles vieron por primera vez el Océano Pacífico, un grupo de hombres, comandado por Francisco Pizarro, llegó a nuestras costas. Corría el año de 1532. Buscaban un recurso muy preciado para ellos, el oro, pues habían oído hablar de un país muy rico. Para realizar esta empresa, Pizarro se asoció con Diego de Almagro, a quien se le encargó conseguir los abastecimientos, y con Fernando de Luque, quien gracias a sus contactos con gente importante de Panamá, obtuvo el dinero para financiar el proyecto. De los tres, fue Pizarro el que consiguió más derechos de los reyes españoles, pues logró que lo nombraran gobernador de todas las tierras que descubriera y conquistara. La llegada a Tumbes En su tercer y último viaje, Pizarro y sus huestes llegaron hasta lo que es hoy el departamento de Tumbes. Allí encontraron que varias de las construcciones importantes estaban destruidas, porque había una guerra civil entre dos incas, que eran también hermanos, Huáscar y Atahualpa. Luego Pizarro aprovecharía muy bien esta situación. Los españoles se quedaron varios meses en la costa norte, donde saquearon diversos pueblos. Además, fundaron la primera ciudad española en nuestro territorio, y la llamaron San Miguel de Piura. La captura de Inca Finalmente, Pizarro decidió dirigirse hacia Cajamarca, donde Atahualpa realizaba un ayuno religioso en las afueras de la ciudad. Al llegar a la zona, Pizarro envió emisarios para invitar a Atahualpa a una reunión. Un sacerdote de apellido Valverde se le acercó, le entregó una Biblia, y le pidió que jurara fidelidad al Papa y al Rey de España. Cuando Atahualpa arrojó la Biblia, los españoles que rodeaban la plaza iniciaron los ataques. Provistos de cañones, arcabuses, caballos que pisaban a la gente caída, y perros que mordían la yugular de los indígenas, los españoles sorprendieron a los naturales y los hicieron entrar en pánico. Como resultado, se produjo una gran matanza, que terminó con la captura de Inca Atahualpa. El rescate Conocedor del interés de los españoles por los metales preciosos, Atahualpa les ofreció un millonario rescate a cambio de su libertad. Se llenaron dos cuartos de plata y uno de oro. Por ejemplo, a cada soldado a caballo le tocaron 40 kilos de oro y 80 kilos de plata. Pero el compromiso no se cumplió. Los españoles, temerosos de que Atahualpa estuviera organizando en secreto una rebelión, lo juzgaron y lo ejecutaron. Cuentan que Atahualpa era un hombre alto, soberbio y muy inteligente, que aprendió algo de español e incluso a jugar ajedrez, al punto que logró vencer a varios adversarios españoles. Las negociaciones de Pizarro Mientras tanto, Pizarro, enterado de los conflictos entre la gente que apoyaba a Atahualpa y los que respaldaban a Huáscar, que ya había muerto, decidió tomar partido por la facción de Huáscar y nombró como nuevo Inca y aliado suyo a Tupac Hualpa. Se dice que este fue una especie de inca títere que hacía lo que los españoles le ordenaran. Luego Pizarro estableció otras alianzas más que le permitieron recibir el apoyo de los pueblos que habían sido sometidos por los incas del Cusco y que por lo tanto estaban descontentos. La idea de estos últimos era zafarse primero del sometimiento de los conquistadores incas con la ayuda de los españoles y luego deshacerse de los conquistadores. Sin embargo, esto último nunca ocurrió. El camino hacia el Cusco, capital inca Luego Pizarro y sus hombres se dirigieron hacia el Cusco por el antiguo camino inca de la sierra. A la altura de Jauja, Tupac Hualpa fue asesinado y se nombró como nuevo Inca a Manco Inca con quien entraron en el Cusco. Un tiempo después se realizó la fundación española del Cusco. A lo largo del trayecto y en los primeros meses de estadía en el Cusco se hizo visible el descontento de los indígenas por la presencia española. Así, el primer gran acto de resistencia de los antiguos habitantes de nuestro país fue militar y estuvo encabezado por los generales de Atahualpa. Para vencerlos, los españoles recibieron la colaboración de las etnias que se habían aliado con ellos y de las panacas que habían apoyado a Huastal. Este apoyo fue fundamental para el triunfo de los conquistadores. Pensemos, ¿de qué nos habla el video? ¿Quiénes fueron los socios de la conquista? ¿Qué sabemos de cada uno de ellos? ¿Qué los motivó a realizar estos viajes? ¿Qué función cumplía cada uno de ellos? ¿Cuáles son las causas de la caída del Imperio Incaico? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pizarro y Almagro organizan la empresa de Levante para realizar una expedición hacia el sur de Panamá. Como carecían de los recursos económicos, se asociaron con el vicario Hernando de Luque. Las funciones de estos personajes fueron Pizarro estaba a cargo de la dirección de las huestes. Diego de Almagro tenía que dar la provisión de hombres y pertrechos. Hernando de Luque tenía que conseguir los fondos económicos. Las ganancias se repartirían en partes iguales. Los viajes de Pizarro fueron tres. El primer viaje fue de exploración, de 1524 a 1525. El segundo viaje fue de descubrimiento, de 1526 a 1527. Y el tercer viaje fue de invasión, en 1531. El primer viaje se realizó el 13 de septiembre de 1524, cuando partieron del puerto de Palos en España. Desembarcaron en el puerto de Piñas, en el puerto de Hambre y en Chochama. Los principales hechos fueron fueron atacados por tribus nativas y Diego de Almagro perdió un ojo. El segundo viaje se realizó en 1526. Prosiguieron la campaña desde Chochama, reforzados, con Pedro de Candia, Alonso de Molina y Bartolomé Ruiz de Estrada. Pizarro ordenó al piloto Bartolomé Ruiz a recorrer las costas y el descubrimiento más importante fue el hallazgo de una balsa de mercaderes tundecinos. Con este encuentro, ya no había duda de la existencia del Tahuantinsuyo. Partieron nuevamente hacia el sur y llegaron a la bahía de San Mateo, donde desembarcaron y continuaron su expedición a pie. La falta de comida, las heridas y el cansancio empezaron a desmoralizar a los soldados de Pizarro. Exigiéndole el regreso a Panamá. Nuevamente embarcaron y llegaron a la Isla del Gallo. Almagro decide viajar a Panamá para traer más refuerzos y provisiones. Los trece de la Isla del Gallo El descontento reinaba entre los españoles que vieron la manera de enviar una nota al gobernador de Panamá, envuelto en un ovillo de algodón. La nota decía, Pues señor gobernador, miradlo bien por entero, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero. Pedro de los Ríos, el gobernador, envió a Juan Tafur con el objetivo de traer a Pizarro y a sus hombres. Pizarro se rehusó a regresar, sacó su espada y trazando una línea sobre el suelo dijo, Por este lado, señalando al norte, se va a Panamá a ser pobres, por este otro, al Perú a ser ricos. Escoge el que fuera buen castellano. Sólo tres españoles decidieron seguir a Pizarro. Estos hombres fueron llamados los trece de la fama o los trece de la Isla del Gallo. Siguieron la ruta descrita por Ruiz y llegaron a la bahía San Mateo, donde descubrieron en 1528 la fortaleza de Tumbes. El tercer viaje en 1531 Partieron de Panamá, tocando como primer punto la bahía de San Mateo, de donde continuarán su viaje por tierra a través de la región de Coaque. Llegaron a Tumbes en enero de 1532. Siguen viajando al sur y en ese mismo año, Pizarro funda la primera ciudad española en el Perú, San Miguel de Piura. Descubrimiento y conquista. Aquí puedes observar una línea de tiempo de los principales acontecimientos. En 1492, Cristóbal Colón descubrió América. En 1524, Francisco Pizarro realizó su primera expedición y llegó a la actual Colombia. En 1532, Francisco Pizarro y sus hombres llegaron a Tumbes, en Cajamarca, capturaron a Atahualpa. En 1535, los españoles fundaron la ciudad de Lima, capital del virreinato del Perú. Ahora, te toca a ti. Completa la ficha de Word, los socios de la conquista y los viajes de Pizarro y envíala por CIE web. Recuerda colocar tu nombre al archivo. ¡Lo harás excelente!